¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste fue decirnos adiós! Las playas se van Y se tienen los dolores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor Lo sigo con pasión y piedad La historia que este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Aquí! 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 mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir. Otra vez soñando hijito, no mamá, solo estaba descansando, y tan importante era tu descanso que no me oías, no es eso mamá, tus amigos llevan más de un cuarto de hora llamándote, ¿El juego? Mira mamita, si no te importa, digo, el juego, en cuanto termine vendré por ti y te llevaré al cine, ¿te parece bien? No, no, diviértete, no te preocupes por mí. Pero cómo no mamá, sabes, estuve pensando, el juego no es muy importante, así que mejor me quedo contigo. No seas perco, ¿para qué te quedas? ¿Para encerrarte en tu cuarto y seguir soñando con ella? No se hable más, diviértete. Mientras tanto yo terminaré de arreglar el árbol para que mañana luzca más hermoso que nunca, pero... Nada de peros, jovencito, andando o vas a llegar tarde. Mamá, escucha, es que... Escucha tú, que ganes. Eres la mejor madre del mundo, por eso quiero que el tiempo pase pronto, y llegar a ser todo un ingeniero para regalarte un castillo de mármol, con grandes jardines y muchas flores. Ay, José, hijo, deja de soñar. No es un sueño, madre, es una cosa que me he propuesto hacer por ti. Nos vemos después. Ahí viene el flojo de José. Atorada eternidad, ya era hora. Todo sea por establecer contacto con las generaciones. ¿Sabe, chavo? Eres el único ser viviente sobre la canica que ha establecido comunicación con la ola vieja. Ya, mijito, es muy temprano para que te azotes. Bravo, chavito, muy bien. Para que se eduque, maestro. Bravo, mucho, estás en tu mejor forma. Fíjate, chavo. Échale ojo. Ay, qué mala suerte. Hijo, mano, bueno, pero ni modo, me falta una, ¿eh? Qué malo eres, mano. Te toca a ti, ¿eh? Muy vivo. ¿Qué? Constru, me falta una, ¿eh? A ver qué te parece este efecto. No me hagas caso. No me hagas caso. No me hagas caso. ¡Vamos! 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 Aviste a los familiares de la accidentada que acaba de morir. ¡Pable! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamilita! ¿Por qué a ti, mamá? ¡Vamos! 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 Qué niña tan tímida Nos vemos, chao Bueno, bueno, entonces ya está todo arreglado, ¿eh? No hay problema, una para todos y todos para una ¿De acuerdo? Ya va Pero mira nada más que juventud, ayúdame Órale Ánimo, chavo, ánimo, el sol brilla La naturaleza nos llama despertando las fuerzas íntimas de nuestro ego Ayudándonos a proyectar la fuerza metafísica que nos embarga Dándonos otra vez la oportunidad de proyectar una sensación sincera, astral Con nuestra otra mitad generacional ¿Estás loco? Tranquilo, tranquilo ¿Qué planes tienes? Tenemos chavas, chavas patodanos Claro, mira, esta noche en la discoteca A ponerle, chavo ¿Qué traes, mono? Están locos los dos Estamos en la arena porque no tenemos ni para las sillas Y así quieran ir a la discoteca Dinero Esos son prejuicios burgueses, mano No tengas cuidado, todo está solucionado Claro, anímese, anímese, mi chavo Órale, ahí le va Órale Órale, ahí le va Órale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te permites? Sí, sí, seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tocar tu pelo y ser tu anhelo Y por las noches ser tu desvelo Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Y dejaron mis besos rosas en botones que se marchitaron Antes de brotar mis abrazos van Camino a los ocasos sin podértelos dar En un momento de un mes de mayo Gozar la dicha de tu desmayo Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Y son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Segunda la dicha de tu desmayo José, ¿qué tienes? Nada. Me duele la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿No lo adivinas? Es algo tan grande y maravilloso que no se puede expresar con palabras. Por favor, no sigas. ¿No seguir? ¿Por qué? ¿Ser cobarde ahora y no decirte todo lo que quiero que oigas? Jamás estuve enamorado. Jamás hasta ahora. Quiero para ti todo lo mejor de este mundo. Quiero que el tiempo no sea tiempo. Quiero que no exista ni vida ni muerte. Así, de esta forma, mi amor por ti será infinito. Te lo suplico yo. ¿A qué negar las cosas? Tus ojos me dicen que tus palabras mienten. Que es conmigo con quien quieres compartir toda la dicha de amar. José, Carla, José, ¿qué pasa? Nada. A José le duele la cabeza. Déjalo, ya se le pasará. Y no se te olvide pasar por la rampa para que le saque al tipo de salto mortal con media vuelta de campeote. ¡No te vayas a matar, hippie! ¡No te vayas a matar, hippie! Carla. ¿Sí? Hay algo que debes saber. Lo que voy a decirte... ...es sincero. Nunca con nadie sentí lo que estoy sintiendo ahora. Creo que he comenzado a quererte. Deseo que lo seas todo para mí. Quiero llegar a amarte como nunca he amado a nadie. José. Entonces, dime. Dime. ¿Hace falta una respuesta? ¿Hace falta una respuesta? Llegaste a mí como la vida con la primavera. Estoy aquí, diciéndote mi corazón te espera con amor. Como la mañana al rocío, como el mar a un río. Amor, cariño, toma en tus manos los lados de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los días con flores de todos colores, quererte hasta el fin. Llegaste a mí como la vida con la primavera, así llegaste a mí como la vida con la primavera, así llegaste a mí. Toma en tus manos los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los días con la primavera, así llegaste a mí como la vida con la primavera. Llegaste a mí como la primavera, así llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí. Llegaste a mí como la primavera, así llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí. Llegaste a mí como la primavera, así llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí. Esta canción de amor, es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. Y hoy que estoy junto al mar, y estás lejos de aquí, esta canción de ayer, vuelve sola a mí. Y el rumor del mar, y la suave arena, mi sonrisa triste, y este sol que quema, todo te recuerda en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. Y el rumor del mar, y la suave arena, mi sonrisa triste, y este sol que quema, todo te recuerda en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. Y esta canción de amor, es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya. Y el rumor del mar y la suave arena Mi sonrisa triste y este sol que quema Todo te recuerda en este verano Hasta el suave viento que te trae a mí Esta canción de amor es la canción de ayer Estando junto a ti no te pude decir La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... Te buscaré. Te estaré esperando. Niñas, vámonos. Nos vemos, Jimmy. Ni modo, adiós. Válgame, esto es en serio, chavo. Con que mucho amor y poca paz, ¿no? Tal vez. Estás enamorado hasta las solapas, ¿no es así? Bueno, eso es lo único malo. Pero por otro lado, ella anda hasta las sandalias por ti. Ahí está el lío de la propiedad privada. Tú y ella. Ella y tú. Amor lejos de todo bicho viviente. Qué bonito. ¿Y ahora estás así porque ella ya se fue? Pero no para siempre. Ánimo, chavo, ánimo. Deja ese apabullante estado de ánimo y proyecta tu felicidad. Si alguien debería estar así, soy yo. Mira, tuve que azotar con la cuenta del club en la discoteca. Perdí mi pipa de la paz. Los esquís. Caramba, yo soy el triste. Me lo llevo, señora. Alabo su buen gusto, señor. Solo que son 15 mil pesos. Lo único malo es que no traigo cambio. Que me limpien estas cajas. Sí, señora, ¿cómo no? Ahora hablando en serio. ¿Cómo es ella? Como un ángel. ¿Sabes? Creo que estoy enamorado. ¿Y ella de ti? Creo que también. Ya la conocerás. Es tan distinguida. Tiene mucha personalidad. Como tú. Creo que llegarán a ser muy buenas amigas. ¿No crees? Estoy segura que sí. Una muchacha que te haga feliz, tengo que quererla. Será mejor que te vayas o vas a llegar tarde. Hasta la noche, mamá. Tendrás éxito, vas muy guapo. Adiós. Chao. ¿A quién busca? Perdone, la señorita Carla, ¿está? ¿De parte de quién? De José. Pase. ¿Qué? 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 Espere un momento. Gracias. ¿Qué deseas, jovencito? Vine a... a buscar a Carla, señor. Bien. Pase, no le tardaré en bajar. Muchas gracias, señor. Con su permiso. ¿José? ¿José? Me da gusto que hayas venido. Ven, vamos a la sala. Pasa, siéntate. Gracias. ¿Qué quieres tomar? Anda, con confianza. Estás en tu casa. Bueno, está bien. Gracias. ¿Qué te gustaría? ¿Café? ¿Refresco? Cualquier cosa está bien. Gracias. Ok. Trae refrescos y unas galletas. Cómo no, señorita. ¿Te gustaría oír algo de música? ¿Qué quieres oír? ¿Bossanova? ¿Caderno? Ah, ya sé. Música suave. ¿Te gusta la música? Sí, está bien. Gracias. Sí, señorita. ¡Ay! Perdóname, Carla. Por favor. Déjalo, José. No importa. No te preocupes, es agua mineral. Déjalo, no tiene importancia. Perdóname, ya te manché. No te preocupes, déjalo. No quise hacerlo. Ay, no importa. Soy muy torpe. Tengo que irme. ¿Por qué? Hoy solo vine a verte. Acompáñame, por favor. Como quieras. Bueno, me voy. Adiós. Adiós, no. Hasta luego. ¿No? Tienes razón. Hasta luego. Vendré a verte el domingo. ¿Te gusta el cine? Claro. Entonces vendré por ti a las tres. Estás lista, ¿eh? Me gusta ver los cortos. Hasta el domingo, entonces. Adiós. Perdón. Hasta luego. ¿Vieras qué casa, mamá? Qué adornos. Y tiene un jardín. Cómo me gustaría que la conocieras. Un día de estos te voy a llevar. ¿Por qué no? Se te entría tu cena. Una casa y un jardín así es lo que quiero yo para ti. En cuanto comience a ganar dinero, te sacaré de este departamento. Sí, hijo. Seguro. No es broma, mamita. Te aseguro que si papá viviera, te diría que es cierto. Ese gusto, ese gusto tengo que dártelo. Solo así viviremos siempre felices. No sueñes más. Recuerda que nada dura siempre. Algún día me iré y tú tendrás que seguir tu camino, tu propia vida. No hables así. Tú sabes que eres lo único que me importa en esta vida. Si algún día me llegaras a faltar, te juro que no podría resistirlo. Me mataría. Deja de pensar esas tonterías. Y háblame ahora de ellas, ¿sí? Verás. Una toriada en casa de los Garza Velázquez. Ajá. ¿Cuándo? Mañana. Será un fiestón de antología. Como siempre. Sí. Por nada del mundo quiero perderme esa tienta de vaquillas. Entonces a las diez pasan, ¿eh? Ajá. ¿Saben qué? ¿Qué? Creo que voy a invitar a José. ¿El chavo de Acapulco? No me digas. Qué bien. Avísale entonces. Pero no sé su dirección. Uy, qué lástima. Bueno, pues mañana nos vemos. Ok, chao. Pásamos por ti, ¿eh? Bye. Chao. Adiós. Que se diviertan. Hasta mañana. Chao. Chao. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-0! ¡Va de nuevo, eh! Ahí está la bola. ¡Voy! ¡Ahí va! ¡No hay portero! ¡Aquí entra el viejo! ¡Ahí va! ¡Vaca bonita! ¡Mira para acá! ¡Entale! ¡Oye! ¡Gol! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡Bien, va! ¡Ya verás! ¡Vamos! Espérate. ¡Venga! ¡Vivo, chavo, vivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Traí! ¡Viva! 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 Cuidado ahí ¡Gol! ¡Ay, perdimos! ¿Ya ves? ¡Ponte con las cocas! Yo no soy el portero Ahora sí, maestro ¿Ves que no tenemos lana? ¿Quién es el portero? Maestro Siempre te darán durmiendo Maestro Unas cocas Tú tienes la culpa Este paga Pásame una servilleta Todo yo Mi modo ¡Vete, compañero! ¡Gol, Alí! ¡Este carro no espamula! ¡Fuerza! Esto sí es serio Mentalidad burguesa Compartir lo que se tiene que compartir ¡José! ¡José! Ven acá Mira, que haberle hecho esto a mi amigo Esto ya no es paz Paz, 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 paz Esto ya parece metralladora ¿Y qué otra cosa es si no? Ni amor, ni nada ¿Qué pasa? Mira, esto es lo que pasa Esto ya no es amor Es guerra Vámonos Le pusieron los cuernos Cree que puede burlarse de mí Pero verá quién soy Llegará y cuando me abra la sirvienta le diré Dígale a Carla que baje Buenas tardes Sería tan amable de... Tampoco Soy José Mire a la señorita Carla que quiero verla Apúrate Lento, chavo, lento Que acá es tu la Isadora no tiene la culpa Llegamos ¿Está Carla? Ahí está ¿Quién es? Es Danny Newman Un amigo Por supuesto Hay que ver la forma en que te está abrazando Y tú, feliz de la vida ¿Pero qué te pasa, José? ¿Cómo que qué me pasa? Tú eres mi novia y no me gusta que otro te ande abrazando Ay, pero si solo somos dos buenos amigos No hay nada entre nosotros ¿No lo entiendes? Ni quiero ni me importa Yo no sé lo que tú pienses Pero en mi medio los hombres no tenemos sangre de atole Yo no sé si en tu medio eso sea normal Tu medio, mi medio ¿Qué tiene que ver todo eso? Yo no tengo orgullo de clase Ni prejuicios de pobreza o de riqueza Lo que a ti te pasa es que Te ciegan tus tontos complejos ¿Complejos o no? Es mi forma de ser Pues a ver si la vas cambiando Porque así no vamos a ser felices Ni en tu mundo ni en el mío Voy por la vida Voy por el mundo Una sonrisa al amor buscó profundo Por los caminos desesperados Sentí tus pasos y por fin a mí has llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino Buscando una sonrisa pura Buscando una sonrisa pura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Señor, yo pagaré los daños del accidente y la multa. No hay ninguna objeción. ¿Quedará libre? Un último favor, licenciado. Usted dirá... ...que José no se entere que yo pagué los daños. ¡Exijo reparación a las garantías individuales! Lo digo y lo repito. El árbol, camión o lo que haya sido, tuvo la culpa. Porque mi cliente, inocente e irreflexivo joven que pulula en la adolescencia... ...no es ningún vulgar delincuente para que ustedes lo tengan entre rejas... ...enchironado como un despreciable criminal. Esto sólo puede existir en un país donde no existe ni amor ni paz. ¡Paz, señores del jurado! ¡Paz, paz, paz! Y pregunto... ...¿acaso ninguno de ustedes ha pensado en la madre de esta criatura... ...que estará angustiada por su retorno... ...en esa viejecita blanquecina... ...que le enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero? ¿Usted, señor policía, celoso guardián del orden público... ...¿no ha pensado acaso en su madre? ¿Y ustedes, señores del jurado, no han pensado en las suyas? ¿No la han recordado? Pues recuérdense la mutuamente... ...para que vean en la figura de este joven... ...la del poeta Arturo... ...el bohemio fino, puro, de noble corazón y gran cabeza... ...aquel que sin ambajes declaraba... ...que sólo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos... ...estreñido alzó su copa frente a la alegre tropa... ...desbordante de risa y de contento... ...los inundó en la luz de una mirada... ...sacudió su melena alborotada... ...y dijo así, con inspirado acento... ...Poninas, dijo Popochas, inmol... ¡Bravo! Mucho, mi licenciado. ¡Bravo! Quieta, chava, que aquí está el paladín de las democracias... ...señor fiscal... ...el señor es el agente del Ministerio Público... ...por eso digo... ...señor agente del Ministerio Público... ...señores del jurado... ...señor abogado de la defensa... ...que estuvo muy fuerte el riatazo... ...ya cómo fue la bronca. Todo está arreglado... ...gracias a su brillante defensa. Tráigalo. Rubén, que José no se entere. ¿No se entere de qué? Pues... ...ah, entonces yo no... ...tú... ...te lo ruego, Rubén. Gracias. Chao. Chao. Ahí viene. ¿Me mandó a llamar, señor? Muchachito... ...quedas en libertad... ...gracias a la brillantísima defensa de tu abogado. Señor licenciado... ...muchísimas gracias. Las gracias son suyas. Nos vemos... ...en el espejo. Dale todos estos arreos a tu tío. ¿A quién? Al hermano de tu madre. Dime la verdad. ¿Ya te la dije? No. Tu explicación de dónde sacaste los tres mil pesos... ...para pagar daños y multa no es lógica, Rubén. Fue Carla. ¿No es cierto? No lo tomes tan a pecho. Total, ella tiene dinero. Además, fue un accidente que a cualquiera le puede pasar. Precisamente por eso. Yo debo pagarle los daños. Yo fui el responsable. Pero no sueñes, José. Tres mil pesos es mucho dinero. Con lo que ganas como dibujante... ...no creo que le vayas a poder pagar. Conseguiré otro trabajo. El que sea. Pueden pasar años... ...pero voy a juntar ese dinero para pagarle. Sí, le vas a pagar cuando tengas ochenta años. ¿Quieres un café? No traigo dinero. Ya vas a empezar a ahorrar. Dime, hippie. ¿Qué pasa con José? De unas semanas acá llega tarde a la casa. Es otro. Está muy pensativo. ¿Tiene algún problema? Por favor, no me mientas. No, señora. Es más, casi ni nos hemos visto. Él me dijo que iba a tomar un curso de especialización... ...o no sé qué cosa. Está bien. Pero recuerda una cosa, hippie. Ser buen amigo... ...no quiere decir ocultar la verdad. Sí, señora. La entiendo. Además, perdóname que no la haya podido ayudar. Con permiso. Love. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, chavo? No te aceleres. Esto nada más es un préstamo. Mesero. Al momento, señor. Ahora vuelvo. Ordene usted, señor. Más de tres martines. ¿Es todo? Sí. Con permiso. Eres un cretino. Por tu culpa mi madre puede ir a la cárcel. Oye, perdóname, José. Yo solo quise... Yo pensé que... No, sí, tienes razón. Perdóname por haberte metido en ese lío. Soy un estúpido sin sesos. Aún hay tiempo de arreglar las cosas. Yo devolveré el reloj. ¿Por qué lo hiciste? Fue una broma de Rubén y... Yo me enojé. José, siempre fuiste muy malo para mentir. Eso no fue una broma. Ni una mala acción tampoco. ¿Qué es? Nada. Carla ha venido a buscarte varias veces. Dice que no has ido a verla. Tu problema, o lo que sea... ...tiene relación con ella, ¿verdad? No voy a aceptarte otra mentira, José. Choqué su auto. Ella pagó todos los daños y... ...y yo decidí devolverle ese dinero. ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Y la confianza que dices tenerme? Mamita, entiéndeme. Tú has hecho todo por mí. Y no quería ni quiero que todo esto te afecte. Si es así, ¿por qué no usaste el dinero que ganas como dibujante? Eso es tuyo, mamá. Por eso decidí buscar otro trabajo. Don Enrique me aceptó en su restaurante. ¿Don Enrique? José, ¿qué trabajo es ese? Mesero. José, no debiste. ¿Qué tiene de malo? Era lo que papá hacía. Yo no tengo por qué avergonzarme de un trabajo honrado. No, hijo, no es eso. Es que... ...tengo miedo que abandones tus estudios y que jamás progreses. No lo sé, abandonado. Solo quiero juntar ese dinero. Hijo, si tu padre viviera no le gustaría verte ahí. Además, aunque tú y yo seamos solos en el mundo, formamos una familia. Y una familia está para ayudarse. ¿Sabes lo que haremos? Yo te prestaré ese dinero. Y tú me lo irás pagando cuando puedas. ¿Aceptas? Gracias, mamá. Pero no. Debo de seguir adelante hasta el final. Lo hago por ti y por mí mismo. Para demostrarme si en verdad quiero a Carla a mi lado. Debo de ser capaz de luchar y triunfar en mis metas sin ninguna ayuda. Hazlo, hijo. Hazlo. ¿Sabes que te deseo toda la suerte del mundo? ¡Mamá, mamacita! Hijo, ¿qué pasa? Lo logré. Aquí está el dinero de Carla. Hijo. Hijo, no sabes qué alegría me das. Ahora sí eres todo un señor. ¿Señor? Adelante, joven. Adelante. Siéntate. Muchas gracias, señor. ¿Quieres tomar algo? No, señor. Muy amable. Mi hija no está. Pero creo que ha ido por aquí cerca. Así que... espero que no tarde mucho en regresar. Si tú gustas, puedes esperarla. No es necesario. Solo vine a... a entregarle esto. ¿Esto? ¿De qué se trata? Es para su hija, señor. Es el dinero del accidente. Ya entiendo. Tú eres José, ¿verdad? Su servidor, señor. Bien, José. Tú sabes que mi hija te estima bastante. Y lo del accidente le pudo pasar a cualquiera. Por lo tanto, yo creo que este dinero no es necesario. Toma. De ninguna manera, señor. Mire... Esto es muy importante para mí... y... y le ruego que lo acepte, por favor. Te entiendo. Y créeme que lo que Carla haya podido decir en tu favor... se queda pequeño al lado del gesto que has tenido. Muy sinceramente te digo... que esta es tu casa. Muchas gracias, señor. ¿No quieres esperar a mi hija? ¿No ha de tardar en llegar? No. Es mejor así. Con su permiso. Pásale. No pienso volver. Pertenecemos a ambientes diferentes. Para mí sería... imposible... llevar el tren de vida que ella lleva. No, estás equivocado, José. Ella es más hondosa, más espiritual. Te quiere a ti por ti mismo. ¿Me explico, Federico? ¿Qué puede ver ella en un estudiante... lleno de sueños y sin dinero? ¿Cómo qué puede ver? Puede ver amor, amor, amor. Bueno, ¿qué? ¿No vamos a ir al restaurante? Vamos. Ayer le di las gracias a don Enrique... y no trabajaré más para él. Ay, bueno, espera. Lo que tiene uno que hacer por hambre. Toma. No, estas son mis alpargatas. Aquí tienes. Estos son unos boletos para una fiesta en el country club. Es una fiesta de mucha pomada. Te vas a divertir. Acompáñame y cambies estado de ánimo. Aquí dice... etiqueta rigurosa... y yo no tengo. Ay, te ahogas en un vaso de agua. Este tiene un tío que alquila esos trajes de pingüino. ¿Otra vez mi tío? Sí. Todo es muy fácil, José. No te azotes. No te azotes. No te azotes. Bueno, entonces en eso quedamos, ¿eh? Tú entras allá... tranquilito y sin complejos. Y tú te quedas aquí cuidando el bote. Ahí te dejo la bacha para que no te dé frío. ¿Qué pasó? Ya te dije que no quiero ir. ¿Cómo que no quiero ir? Si nos están esperando, José. Perdón. Pase. Por acá. Pásele, señora. ¿Cómo está, diputado? Entonces, ¿qué pasó? Pásele, licenciado. Por acá, doctor. Eso. ¿Entonces qué? ¿Vamos? Ándale, pues. A ver, sonríe. ¡Sonríe! Eso. Adelante. Mucho éxito. El señor no puede pasar porque no trae el smoking completo y no trae ni calcetines. Yo soy centré. Los sonros se te perd. Los son de Le Monde. No. El chante. No, no, no. 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 Oiga, señor Boleto. Oui. Oh, jeje. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mis vibraciones extrasensoriales me avisan que por ahí anda una niña que quiere con mis huesos. Con permiso. Pin una, pin dos, pin tres, pin cuatro, pin cinco, pin seis, pin siete, pin ocho. Toca las ocho con un palo mocho. Cucara, macara, títere, fue. Cucara, macara, títere, fue. Cucara, macara, títere, fue. Cucara, macara, ma Auntiehovah. Cucara, macara, títere, fue. Cucara, macara,beiter. José? Taco, man, pocaro, mate. José, espérame, mi amor ¿Pero por qué, José? Déjame, por favor ¿Pero qué te he hecho? Nada, tenías razón Es inútil Eres... José Eres lo más hermoso que he vivido Tú no eres para un pobre soñador como yo Jamás podría alcanzarte Pero es que yo... Nunca Solo en mis sueños Hasta siempre Oye, niña Fresa Siento que la cita de nuestras células evolutivas Debe postergarse Hasta luego, chavo Es que estos cuates me las metieron aquí a fuerzas Perdóname José, no te vayas Vamos ¡José! 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 Gracias, muchachos Aquí me quedo José ¿Quieres que te acompañe? ¡José! 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 Rubén Rubén Se me hace feo dejarlo solo Sí, pero... Sí, pero... Yo lo entiendo Pero hay veces en que los hombres deben de estar solos ¿Por qué a solas? ¿Por qué a solas, señora? Por favor, no había algo que tenía feo, mamá marchitas, dejaste solo mi ser, sin tu presencia, aparte de mi se permite muero contigo también, voces y calles solitarias, velan tu recuerdo Hoy, cuando tú ya no estás, sé lo que es la soledad Busco una luz, un consuelo y nada encuentro Hoy, cuando tú ya no estás, quiero que cuides de andar No sé si pueda llegar a la mañana Hoy, cuando tú ya no estás, sé lo que es la soledad Busco una luz, un consuelo y nada encuentro Hoy, cuando tú ya no estás, quiero que cuides de andar No sé si pueda llegar a la mañana No sé si pueda llegar a la mañana No sueñes más, José Recuerda que nada dura siempre Algún día me iré y tú seguirás tu camino, tu propia vida No hables así, tú sabes que eres lo único que me importa en esta vida Y si algún día me llegas a faltar, te juro que no podría resistirlo Me mataría, me mataría, me mataría, me mataría, me mataría José Mi vida, cuánto lo siento Vete, déjame solo No, mi amor Nunca más estarás solo Quieras o no me tendrás a tu lado para siempre Para siempre Música 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 Música